Buenas tardes, pues nos encontramos aquí con Abel Álvarez... ...que nos va a contar... ...qué es lo que mañana se va a llevar a cabo aquí en Palma del Río... ...que no es otra cosa que la cuarta carrera memorial... ...en honor a Vicente Álvarez... ...y que a partir de las 8 de la tarde de mañana... ...pues todos los palmeños podrán disfrutar pues de esta carrera... ...Abel, buenas tardes... ...buenas tardes... ...¿qué es lo que mañana vamos a tener aquí?... ...bueno pues mañana tendremos lo que sería la cuarta carrera memorial... ...Vicente Álvarez, Ciudad de la Naranja... ...esta carrera viene a realizarse de hace ya... ...para mí que son 7, 8 años... ...desde cuando se hizo la fiesta del vecino en la Barriga de Goya... ...entonces se organizó una pequeña carrera... ...con los niños en plan para fomentar lo que es el atletismo... ...y ya en años anteriores se ha llegado a hacer para... ...se metió con carrera de grandes también... ...y ya a partir del año 2012 la carrera empezó a llamarse ya... ...memorial Vicente Álvarez... ...y desde la organización pues este año... ...hemos intentado que la carrera se vaya subiendo de calidad... ...y que tengamos el día de mañana una prueba puntera en la provincia... ...y por qué este memorial al Vicente Álvarez. Bueno pues la carrera en verdad era carrera Ciudad de la Naranja... ...vamos mi padre era uno de los que también lo organizó... ...lo con el club y con Pedro de Deporteservantes... ...y ya al fallecer pues los vecinos de Goya... ...al ser el vecino y... ...y amigos y demás pues decidieron que esta carrera pues fuera en memoria suya... ...vamos esta ya... ...entonces la carrera empezó... ...contré a partir del año 2012 como cuarto memorial... ...y este año pues... ...nuestro grupo parroquial ya desde el año pasado también... ...se metió como organizador de la prueba... ...junto con los Club Aletismo Palma del Río... ...y Club Aletismo Palma del Río Bien de Belén... ...se nos ha sumado también este año el Club Aletismo Trotosierra de Don Achuelo... ...y la verdad que entre todo pues echan una mano... ...y para que la carrera sea de la calidad mejor posible. Bueno yo entiendo aquí que hay varias categorías ¿no? Que hay premios, cuéntanos ¿no? Bueno pues a partir de las 8 sería la carrera de categorías... ...queque... ...luego a las 8 y media sería la categoría Benjamín y Alevín... ...y a las 9 menos cuarto sería Infantica y Cadete... ...ya sobre las 9 y cuarto, 9 y 20 de la noche... ...empezaría lo que sería la prueba reina... ...con una distancia de 8 kilómetros... ...el recorrido va a recorrer los puntos más emblemáticos de Palma del Río... ...como es este ayuntamiento... ...Río Seco, las murallas, las avenidas... ...y para finalizar otra vez en Goya. Muy bien, ¿y los premios y demás nos cuenta un poco? Pues los premios en la categoría reina... ...hay premios para los 3 primeros clasificados de cada categoría... ...luego hay trofeo para el vencedor y vencedora de la prueba reina... ...y luego hay, hemos incluido este año como novedad... ...los premios en metálico... ...para el vencedor y vencedora de la prueba... ...que serán 80 euros... ...segundo y segunda, serán 50 y 30 euros a los terceros... ...y también se regalarán a los corredores, su bolso del corredor... ...que los comercios colabora con nosotros... ...una camiseta de recuerdo de la prueba. Tengo entendido, como ha contado un pajarito... ...que hay muchísimos palmeños ya inscritos, ¿no? Bueno, palmeños la verdad que sí... ...a mí le damos la gracia, pero gente de muchísimos lados... ...de Jaén, Córdoba, Sevilla, Montilla... ...de Lora del Río, de un montón... ...también vamos a destacar este año... ...que vamos a tener un gran nivel a prueba reina... ...porque nos va a acompañar... ...bueno, recibí la llamada hace dos días... ...de un atleta de una calidad impresionante... ...como es Adela Dí, el modo así... ...que es atleta del club aletismo Cueva de Nerja... ...vamos, un auténtico atleta y que vive del atletismo... ...campeón de España de Medio Baratón... ...y también nos va a acompañar... ...otro marroquí, Brahim Bouya... ...del club atletismo de Águila de la Frontera... ...también tendremos otra campeona como es María Belmonte... ...muy conocida en el mundo del atletismo... ...y otra marroquí también se llama Nazaríes... ...que son a priori los atletas... ...a priori vencedores de la prueba... ...como favoritos. ...pues nosotros nos alegramos de que esta carrera... ...del cuarto memorial de Vicente Álvarez... ...tenga tanta acogida, tenga tanta gente inscrita... ...que antes de terminar... ...¿cuáles han sido los requisitos... ...que se han pedido para inscribirse? ...pues desde categoría peque a cadete... ...el requisito ha sido completamente gratis... ...ya a partir de las categorías juvenil... ...senio y veterano A y veterano B... ...una cuota de inscripción de 5 euros... ...para poder también llevar los gastos que conlleva esto... ...porque cuesta muchísimo... ...y mucho esfuerzo, pero bueno... ...lo que esperamos es que el sábado en el barrio de Goya... ...se viva un buen ambiente... ...y la gente se vaya contenta en la carrera... ...y para generaciones posteriores que... ...que se suba más de calidad. Por supuesto, pues nada, lo que te estaba diciendo... ...que nos alegramos muchísimo de este equipo... ...y agradecemos esta iniciativa que se tenga... ...para fomentar el deporte... ...en todos los niveles, en todas las edades... ...y que eso, que sea un buen día... ...que nos haga mucha calor... ...y que lo disfrutéis como merecéis... ...y que tanto esfuerzo haya merecido la pena. Muchas gracias, usted de verdad puede acordarse... ...invita también al pueblo de Palma... ...que se acerque a la verbena de Goya... ...que se va a celebrar a partir de hoy viernes... ...sábado y domingo. Pues cuéntanos, ya que estás aquí... ...¿qué es lo que va a ver la verbena de Goya?... ...qué mejor representante que tú? Bueno, pues hoy comenzarán las actuaciones... ...a partir de las diez y media de la noche... ...con actuaciones de academias, de baile y demás... ...mañana tendremos a partir de las ocho las carreras... ...que acabarán sobre las once, once y media de la noche... ...con la entrega de trofeos... ...inmediatamente comenzarán las actuaciones también musicales... ...para el domingo también cerrará la verbena... ...a partir de las diez de la noche... ...sobre las doce o una... ...se concluirá esta verbena de San Juan... ...de este año 2015. Pues nada, lo dicho... ...que todos hemos estado invitados... ...que lo que queda ahora es ir a apuntarse... ...y disfrutar de estos días... ...que tienen verbena aquí en el barrio de Goya... ...y nada, que muchísimas gracias por todo. A ustedes por atendernos de verdad. Así que eso... ...que estáis invitados a pasarlo bien... ...entre el deporte, la fiesta... ...y sobre todo con buena gente. ¡Muchas gracias!